Shalom, Boker Toh familia, que bendición es poder estar nuevamente con ustedes a través de la reflexión matutina de lunes a viernes a las 6 de la mañana en el grupo Intercesores en la Brecha, al cual queremos animarte que compartas con tus contactos para que los invites a participar a través de Telegram. Dice la Escritura que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Estamos entrando al tercer día de la semana y esto nos va preparando el corazón para el encuentro en Shabbat. Es importante que en la parachat de esta semana estaremos hablando de los mispatín, los mandamientos de amor hacia el prójimo. Y me corresponde en este día la tercera y cuarta porción o aliyab de esta parachat que está en Shemot 22.4 al 26 y 22.27 al 23.5. Vamos a encontrar allí mandamientos que hablan acerca del deber de respetar al prójimo, de amarlo. Se ponen límites y se ordena la parte jurídica de la conducta de los ciudadanos. Fuimos constituidos como nación en Sinaí cuando se le entregó a Moisés y Moisés nos entregó a nosotros los diez mandamientos. Luego de haber recibido los diez mandamientos y tener esta ya identidad de nación para empezar a despojarnos de esa mentalidad de esclavo y comenzar a comenzar a transitar en el desierto para ser trabajado en nuestros corazones, inmediatamente el Señor comienza a crear jurisprudencia, comienza a legislar para que cada individuo, sepa cómo conducirse, sepa hasta dónde llega su límite, sus derechos y sepa también cuáles son sus deberes. En esta aliyab el Señor comienza a hablar acerca de las leyes de la restitución cuando establece pues lo relativo al comportamiento de la conducta. Por ejemplo, en el verso 4 viene hablando acerca de que si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, fuese buey o asno o oveja, pagará el doble. El Señor ya había establecido en los mandamientos no robarás. Pero si alguien era sorprendido robando o con lo robado en la mano, entonces había que legislar cuál era el tipo de castigo que se tendría que imponer. La constitución dice no robarás. Ajá, pero la pregunta es ¿qué haremos con el que es sorprendido robando? Entonces aquí comienza el Señor a delinear cuál debe ser la conducta y cómo se debe resarcir lo robado por la persona que cometió la violación a el mandamiento de no robarás. Pero también comienza a delinear lo que ha de ser el manejo de la propiedad privada. Por ejemplo, en el versículo 5 nos dice, si alguno hiciera pastar en campo o viña y metiera su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo, de lo mejor de su viña pagará. O sea, yo no podía tomar un animal que era de mi propiedad e introducirlo arbitrariamente en el territorio o terreno de una persona sin su consentimiento. Una vez que yo fuese sorprendido en este acto, yo tenía que pagar con lo mejor de mi viña el hecho de haber introducido un animal de mi propiedad en un terreno ajeno. También habla que cuando se prendiera el fuego para quemar espino y se quemasen las mieses amontonadas o de pie, el que encendió el fuego pagará lo quemado. O sea, el Señor habla que debemos asumir las consecuencias de nuestras responsabilidades tipificando la acción y la forma de restitución. También habla si alguien le da a una persona a guardar prendas y le fueran hurtadas de la casa de aquel hombre. Si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuese hallado, entonces el dueño de la casa será presentado ante los huesos para que se vea si ha metido su mano o no en los bienes de su prójimo. Dios comienza a delinear cómo debemos conducirnos ahora que vamos, que somos una nación y que vamos a poseer el territorio que nos fue asignado en promesa a nuestros padres Abraham, Isaías y Jacob. Debemos saber cómo conducirnos, cómo comportarnos como familia, como tribu y como nación para poder tener una sociedad que pueda cumplir el propósito del eterno. Así que es importante prestarle atención, porque en esta porción el Señor prohíbe cobrar impuestos a nuestros hermanos a quienes le prestemos dinero, cobrarle un porcentaje. El Señor prohíbe también a los que ejercen la justicia, a los jueces, recibir dádivas o algún estipendio, porque eso corrompe el corazón. El Señor también habla de cómo debemos conducirnos si un animal fuese arrebatado por fiera. Lo traerá al testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno toma una bestia de su prójimo prestada y fuera estropeado o muerto, estando ausente su dueño, se debe pagar. Así que también establece el Señor las leyes humanitarias en el caso de que si alguno engaña a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él pesará la plata conforme al adote de las vírgenes. El Señor comienza a dar protección a la mujer. La mujer siempre ha tenido la protección del Eterno y la legislación a favor de que ellas puedan desarrollarse en la plenitud, para lo cual el Señor la creó. Pero también el Señor establece una sanción para todas las que practican la hechicería. Y aquí la sentencia es bien difícil y bien fuerte. También el Señor prohíbe la cohabitación con bestias. Dice que esa persona deberá morir. También el Señor habla fuertemente y pone sanciones para la idolatría. El que ofreciera el sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. No debemos engañar al extranjero. No debemos angustiarlo. Porque nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. El Señor empieza a legislar a favor de la migración de la gente que vendría a vivir en Israel. Y esta es una legislación que debería ser tomada en cuenta por todos los gobiernos de los diferentes países de la tierra. Pero también el Señor trae a colación que no debemos afligir a la viuda ni al huérfano. Porque están desvalidos. Y si ellos claman al Señor, ciertamente Dios va a oír su clamor y su ruego y va a venir en contra de nosotros. Por eso es importante el ministerio de misericordia o la sedacat atender a las viudas, a los huérfanos, a los desvalidos, a los ministerosos. Esto está en la legislación que recibimos como nación. Debemos prestar atención en estos tiempos modernos a ese tipo de necesidades para atenderla. También se nos establece que no debemos cobrarle a nuestros hermanos. Si le prestamos dinero porque es pobre y está con nosotros, no nos portaremos con ellos como logreros. O sea, no le vamos a sacar provecho a eso, ni mucho menos usura. Ahora, el Señor comienza a regular la parte económica y el manejo de los recursos. También el Señor establece que no se debe injuriar a los jueces ni maldecir a los príncipes de nuestro pueblo. Debemos honrar y orar para que tengamos gobernantes dignos, como dice el apóstol Pablo. Para que podamos vivir quieta y reposadamente y debemos tener conciencia que el Señor juzgará a aquellos que no hacen bien su labor. También el Señor nos dice que no debemos demorarnos en dar la primicia de nuestras cosechas en nuestros lagares. Debemos ser pronto para dar nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros diezmos. También nos manda a que consagremos a los primogénitos de nuestros hijos. Lo haremos con el buey, con la oveja. Siete días estará con su madre y al octavo me lo darás. Nos manda a ser varones santos. Nos pide que no comamos carnes destrozadas por la fiera en el campo, sino que más bien se la demos a los perros. Porque somos santos. Nos manda a no tener falsos rumores, a no aceptar chismes, a no prestarnos para eso. Nos prohíbe consertarnos para dar falso testimonio. Nos prohíbe seguir a los muchos para hacer el mal. Nos prohíbe inclinar la balanza a favor de los que tengan más. No podemos afligir al pobre. Si encontramos al buey de nuestro enemigo, a su asno extraviado, debemos devolvérselo. Qué hermoso, porque allí establece Dios esos mandamientos para la convivencia sana en comunidad, en familia y en nación. Cuánta falta le hace a este mundo, a esta humanidad, volverse a los mandamientos del Eterno, la Torá, la Taná, el Brijalachá. Por eso la humanidad está como oveja sin pastor, porque no quieren prestarle oído y atención a estos hermosos mandamientos para vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero tú y yo, que hemos decidido obedecer la Torá, vivir de acuerdo a la palabra del Eterno, el Señor estará con nosotros como poderoso gigante. Y en medio de estos tiempos tan desafiantes que estamos viviendo, tiempos calamitosos, donde están sucediendo cada día cosas que nos conmueven, el Señor ha prometido ayudarnos, sostenernos con su diestra y guardarnos. Por eso debemos animarnos los unos a los otros a seguir adelante, mis amados hermanos. Estos mis patín, estos mandamientos de amor al prójimo, debemos seguirlos al pie de la letra para que el Señor prospere la obra de nuestras manos, para tener relaciones sanas con nuestro vecino, nuestro prójimo y aún con nuestra propia familia. Y nuestra comunión con el Señor sea perfecta, porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. El amor no le hace daño a nadie. Así que te animo a que te pongas en la brecha, en las manos del Eterno y creas a sus promesas, porque Él no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. Además, el Señor no es injusto para no ver tu trabajo de amor que haces por lo santo y lo sigues haciendo. A Shem recompense la obra de tus manos. A Shem haga morada en ti, en tu casa, en tu familia. Que el abrigo del Altísimo esté sobre ti y te dé salud, vida y paz. En Mashiach te bendigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!